La gente es pobre. No, no es pobre. La gente le faltan oportunidades. Hoy acabamos con 30 años de abandono y violencia en la Alianza Real. Con alumbrado y pavimentación al 100%. Parques, gimnasio, canchas deportivas, unidad médica y áreas verdes. Más de 281 millones de pesos. Una inversión histórica en la Alianza Real. Es nuestro legado. Sexto informe. Gobierno de Nuevo León.